Soy Oscar Pastor y les doy la bienvenida a este curso que empezamos con la primera lección sobre la historia de UML. Una de las motivaciones claves que estaba presente en los desarrolladores de UML era dar respuesta a un problema que finales de los ochenta, inicios de los noventa pues era un problema muy importante en el ámbito de la ingeniería del software y esto era pues adecuar a todas las cámaras de complejidad en los distintos dominios de aplicación, las distintas notaciones que dentro del ámbito de los métodos de análisis y diseño orientado a objetos estaban presentes tanto en la academia como en la industria. Estamos hablando de un momento en el que hay un conjunto de aproximaciones de métodos orientados a objetos cada uno con sus fortalezas y con sus debilidades y para intentar poner un poco de orden en todo este caos es para lo que pues surge esa idea de unificar, unificar notaciones proporcionadas por distintos autores con la intención de que ese estándar común proporcione una solución aplicable a todos estos dominios de interés que comentamos. Se parte especialmente de tres métodos, tres métodos que son los que constituyen la base de partida de lo que iba a ser UML. Estos métodos son el de Gradibook, de Object Oriented Design, el OMT, Object Modeling Technique de Roombau, Blaha y otros, y el Object Oriented Software Engineering de Jacobson. Aquí en esta imagen podemos ver estos tres métodos, se hablaba de los tres amigos con Roombau, Book y Jacobson, cada uno de ellos tiene libros de referencia que aquí también podemos ver referenciados, el Object Oriented Modeling and Design de James Roombau, en el 91, con un método que era OMT, que en este momento pues es un método muy conocido, muy extendido en ambientes industriales y también académicos. Otro método también muy extendido era el de Gradibook, el Object Oriented Design with Applications, también publicado en el 91, y en el 92 en la misma escala temporal como pueden ver pues el método de Ivar Jacobson, Object Oriented Software Engineering Use Case Driven Approach, que es donde se presentaba tanto los casos de uso que eran el método estrella de Jacobson pues como otra serie de principios orientados a generar aplicaciones desde un ámbito metodológico bien definido. En esta imagen podemos ver una perspectiva histórica interesante, de hecho estábamos hablando pues bueno a partir de estos años 91, 92, 93 y aquí en el 94 es donde se empieza a producir esa unificación de estos tres métodos, los métodos de Roombau, de Jacobson, de Book, no eran ellos los únicos, pueden ver aquí en toda esta plétora de aproximaciones pues que es un momento histórico en el que hay distintos autores, Rebeca Wiesbrew con su Responsability Drivers Design, los métodos de Schaller & Mellor, Codd & Jordan, que estaban haciendo extensiones de sus métodos de análisis inestructurado al ámbito orientado a objetos, bueno y muchos más, muchos más que están conformando esa especie de plétora de métodos a la que hacía referencia anteriormente y que lleva una propuesta interesante en octubre del 95 que no era UML, era UM, un método unificado, un Unified Method en una versión 0.8 en la que aún no se hablaba de un lenguaje sino de un método. Es interesante resaltar esta situación porque de octubre del 95 a prácticamente un año después, octubre del 96, a la UM, al Unified Method, se le añade una L y es donde se convierte oficialmente esa versión 0.9 en ese cambio de release en el método unificado, pasamos de método unificado a lenguaje de modelado unificado que es el acrónimo de UML, Unified Modeling Language. Y aquí es donde empieza esta historia, esta historia de UML en la que vamos a centrarnos en este curso donde sucesivamente pues aparece un conjunto de versiones que van mejorando la versión anterior a partir de la 1.0 presentada como ven en enero del 97 y aceptada como estándar por la OMG que constituyó un hito dentro de lo que en aquel momento era UML y en lo que pasó a ser porque desde un punto de vista histórico pues se sucedieron una serie de revisiones que introducían mejoras, esencialmente mejores, mejoras que no eran relevantes desde el punto de vista de cambios disruptivos, como pueden ver aquí la versión 1.2 en el 98 es una revisión que se considera que no tiene cambios significativos pero que en el 99 con la 1.3 pues aparece esa primera versión madura que ha corregido problemas o ha solucionado o ha minorado problemas heredados de la versión 1.1 de UML que ha rectificado la mayoría de los errores que habían sido descubiertos y reportados y que de alguna forma pues bueno a través de esas de esas de esas mejoras de infraestructura y de clarificaciones en lo que es la semántica del metamodelo que caracteriza UML constituyen una versión de un estándar que está que va siendo cada vez más conocido y que cada vez va siendo aceptado de una forma más genérica en el ámbito industrial y académico. Me gustaría aquí destacar que en la versión 1.5 de UML que es la última versión dentro de esta de esta release 1 de UML 1.X pues aparecen un conjunto de diagramas característicos que van de alguna manera representando los diagramas que tanto Rumba o como Jacobson como Book tenían en sus propuestas originales y bueno aquí tenemos los diagramas de casos de uso prácticamente extraídos de la propuesta original de Jacobson, diagramas de clases, diagramas de objetos dentro de un ámbito de comportamiento dentro de esos diagramas de comportamiento se distingue de diagramas de estado, diagramas de actividad y como sub diagramas de comportamiento los diagramas de interacción que incluyen los diagramas de secuencia ya los diagramas de de colaboración finalmente que finalmente se complementan con unos diagramas de implementación de componentes y de despliegue que bueno procedían en este caso de la propuesta de object-oriented design de Grady Book porque en realidad cada uno de estos diagramas de alguna manera tenía siempre detrás un padrino que era pues uno de los tres amigos, se hablaba de los tres amigos cuando se consideraba ese trabajo conjunto de Grady Book, de Ivar Jacobson y de James Rumbau y bueno a partir de ahí la propia secuencia histórica de UML nos lleva a la versión 2 que es una revisión mayor planificada que tiene una serie de versiones que se van de alguna forma lanzando una tras otra como ocurría con la versión 1 introduciendo mejoras que no son revolucionarias pero que implican que errores previos y extensiones requeridas por los usuarios del método pues se van incorporando en el estándar. Bien más allá de las fechas y las curiosidades que podemos ver en esta en esta transparencia a través de las versiones 2.1, 2.3, 2.4.1 me gustaría centrarme en la última que es en la que se va a ubicar este curso la más reciente la última oficial de UML lanzada en octubre de 2012 con una versión en proceso que fue liberada formalmente en junio de 2015 la versión 2.5.1 que constituye pues bueno el paso ese del UML 1.5 al UML 2.0 y sucesivas versiones introducía básicamente una modificación fundamental que era mantener los diagramas de la versión 1.5 con una excepción que era una transformación del diagrama de colaboraciones que se reemplaza por una serie de diagramas cuatro en concreto de gránulo más fino que son los diagramas de estructura compuesta de comunicaciones de tiempos y de visión global de interacciones. Bien en definitiva esta es la situación final de UML a partir de esta de esta última versión es a partir de la que vamos a montar el curso en particular me gustaría insistir en que vean como UML plantea un conjunto de diagramas esos conjuntos de diagramas se estructuran en dos grandes familias diagramas de estructuras y diagramas de comportamiento los diagramas de estructuras como su nombre indica hacen referencia a lo que es el soporte estructural la parte arquitectónica de datos del sistema mientras que el diagrama los diagramas de comportamiento se centran en distintas expresividades orientadas a especificar el comportamiento de un sistema en este curso vamos a centrarnos en los diagramas de estructuras y en particular en tres de ellos el más conocido de todos y el más usado de manera reconocida por UML que es el diagrama de clases y adicionalmente veremos también o hablaremos de los diagramas de objetos y de los diagramas de paquetes me gustaría acabar esta sesión insistiendo en la diversidad diagramática de UML hay muchos más diagramas cada diagrama tiene su nicho de especificación en función de que estemos hablando de estructura o de comportamiento y en este curso pues esperamos convertirles a todos ustedes en expertos porque no en la parte fundamental de los diagramas de estructuras que el diagrama de clases junto con esas extensiones que comentaremos también por la proximidad que tienen con el diagrama de clases que son los diagramas de objetos y los diagramas de paquetes y bueno después de este curso estarán en condiciones de abordar otros cursos de extensión a UML en el que puedan también incorporar a su conocimiento la expresividad de cualquiera de estos otros diagramas que aparecen en el estándar bien esto es todo por mi parte en esta primera lección muchas gracias gracias y estaremos pronto en contacto de nuevo